En el partido de la Revolución Democrática, PRD, no hay ninguna crisis económica, las finanzas hasta este momento están sanas, esto a pesar de las multas que viene arrastrando el sol azteca, dijo el secretario de Finanzas de ese instituto político, Manuel Cifuentes. El PRD tendrá que pagar la multa de casi 127 millones de pesos que arrastra desde el 2012 con Andrés Manuel López Obrador como su candidato presidencial, que ahora los está estrangulando y que empezó a pagar en agosto de ese año provocando el despido de 193 trabajadores sindicalizados. Además se espera que partir del 1 de enero del 2019, el sol azteca tendrá que comenzar a pagar una segunda multa de 103 millones de pesos que se le impuso en la elección federal intermedia del 2015. Aunado a lo anterior, la iniciativa que tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados se viene impulsando para reducir las prerrogativas de los partidos políticos el año que entra la mitad, los PRDistas prácticamente trabajarán con números rojos. En entrevista con el Sol de México, Manuel Cifuentes Vargas recordó que la difícil situación económica por la que atravesó hace dos años ese instituto político se superó gracias al esfuerzo que se ha hecho entre las diferentes secretarías y comités que conforman al Sol Azteca. No hay ninguna deuda, con ningún proveedor, con ningún servicio, con ningún medio de comunicación. Vamos al corriente con las autoridades asentarias, con los servicios, el Seguro Social, IIMS, el Infonavit, la Afore, entre otros. Hoy a nadie le debemos, dijo.